El estado de ebriedad al volante fue al parecer la causa de un accidente de tránsito sobre la carretera panamericana en el sentido que de San Salvador conduce al occidente del país. Alejandro Mancía fue detenido luego de impactar su vehículo contra unos puestos de fruta y lesionando en el hecho a Jacqueline Guevara, quien se encontraba atendiendo el puesto de ventas y resultó con graves lesiones. La joven se encuentra en estado de embarazo, detallaron. Este es solo uno de los múltiples accidentes de tránsito registrados en diferentes puntos del país entre la noche del 21 de mayo y lo que va del domingo 22. En la colonia Escalón, dos vehículos impactaron luego de que uno de estos no respetara el alto sobre el Paseo General Escalón y la 75 Avenida Norte de la colonia Escalón en San Salvador. Uno de los conductores resultó lesionado y fue trasladado al Hospital Zacamil por personal de Cruz Roja. En otro hecho, dos automotores chocaron en Carretera de Oro, frente a Plaza Venecia, en Soyapango. Una persona fue trasladada al hospital y la otra atendida en el lugar. A eso de las 8.30 de la mañana de este domingo, un hombre de 29 años, quien se conducía en estado de ebriedad, perdió la vida al accidentarse en el kilómetro 56 de la carretera que de San Luis Talpa conduce hacia el Puerto de la Libertad, en el cantón Talcualuya de San Luis Talpa, Departamento de la Paz. Este es un informe de Clarisa Ramos para laprensagráfica.com.